Cuéntame lo de los taquitos, hombre, que no tenías para comer. No sé cómo le hice, pues, en muchos sentidos. No dijo que era yo. Y yo al final del día, cuando realmente vi eso, dije, pues a lo mejor soy yo porque yo llegué con la guitarra, pero sé que invitan a otros autores. Yo no creo que Talia haya dicho eso de ti. Bienvenidos a Casa de Mara, me da mucho gusto recibirlos. Como siempre, de verdad, es un placer. Y más placer me da, fíjense ustedes, lo que es la vida. Hace, pues, que será como tres años más o menos, o más o menos, yo fui a Caitime, a Sinaloa. Fui a conocer a un nuevo talento, a un joven que ya no era tan nuevo, porque ahorita nos va a contar la historia. Ya no era tan nuevo porque empezó muy chiquito y sigue estando jovencito, pero, pues, empezamos a platicar de lo que había logrado, de lo que había hecho. Empiezan a pasar los años y ya no fui a Sinaloa, ya fui a Nueva York a que él recibiera un premio por el mejor compositor latino, un premio muy importante que entregan allá. Y luego, pues, lo acompañé al Teletón también, porque él es el autor del himno del Teletón de Estados Unidos. Y luego lo he visto crecer y lo he visto crecer y lo he visto crecer. Y me da mucho gusto que hoy se haya dado un tiempo para venir aquí, a Casa de Mara, a mi casa, a su casa. Bienvenido, mi querido, Joss Favela, el lujo de Sinaloa. No, 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 ¿qué es? La joya de Caetíme. Qué presentación más bonita. Hasta, hasta Fresita, Fresa, este, está ladrando por allá. La joya de Caetíme. Al contrario, el gusto siempre va a ser mío y te agradezco desde el primer día. Tú sabes que, que te recibimos con mucho cariño, mi familia y yo por allá en Caetíme, que siempre será tu casa. Y te estamos esperando para que se repiten. Sí, pues sí, porque me prometieron a tu papá, me prometió una carnita asada. Cuando tú digas. ¿Verdad? Y esa vez estuvimos ahí comiendo muy rico, platicando, tus sobrinas, este, me enseñaste todo lo que tenían ahí en, en un pequeño ranchito, diría tu mamá. Así dijo, así dijo. Y mándales besos a todos, por favor. Saludos a todos por allá. Estamos aquí pasándola muy bonita, un rato bien ameno. Y pues nada, mándale mensajes a Marita para que nos acompañe, por favor, para que sí vaya. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, hay que ir, diría el gallo Calderón. Que Dios lo tenga su santa gloria. Pero bueno, hoy estás aquí, Josi, me da muchísimo gusto presentarnos este disco que se llama Caminando. Caminando. El título está, tiene un trasfondo para mí. Creo que el disco tiene mucho significado para mí. Me tardé tres años en hacerlo. Normalmente, pues, los que se pueden dar ese lujo de tardarse tres años en hacer un disco, pues ustedes saben que son grupos o cantantes muy consolidados, ¿no? Yo no, es mi segundo disco. Pero entre ocupaciones y entre que no me sentía 100% a gusto con el producto, con las canciones. ¿Pero ocupaciones como cuáles? Estaba grabando un reality show en Estados Unidos, donde era juez. Ajá. Y hice dos años de ese show. O sea, logramos dos años. Cuatro temporadas. Eventos, los fines de semana, promoción, componer canciones para los artistas y el estudio de grabación. Y entre eso, y una cosa y otra, que si ya tenía tres, cuatro, cinco rolas del disco y las escuchaba a quien tú me digas, Julián, quien fuera, de ahí agarraba a Montero. Pues me gusta esa, no, es que la tengo para mí. Es que me gusta, pues, sobres. Y me iba quedando sin canciones. Julián, Contrillo. Sí, la MS, Arrolladora, Recodo, Gerardo. Bueno, mucha gente, muchos amigos que les mandamos saludos especiales. Y entre una cosa y otra, no podía terminar el disco. Lo terminé. Me siento muy contento con él. Se llama Caminando porque creo que a los jóvenes nos gusta mucho brincar en las etapas de la vida. Pero creo que hay que disfrutarlas todas y hay que disfrutar también el camino y por eso le quise poner así. Pero además traes un dueto con Becky G. Y traes al Mariachi Vargas. Sí, correcto. ¿Por qué ellos dos? Bueno, Mariachi Vargas, para mí, desde que era niño hasta leyendas urbanas, me contaba mi papá del mariachi, ¿no? Que estuvieron en tal ceremonia y... Bueno, una serie de leyendas que era como demasiada admiración la tenemos nosotros como familia al Mariachi Vargas. Ellos pidieron ver si nos podíamos juntar, pero porque querían tener una canción mía inédita en alguna de sus producciones. Y yo, pues, súper encantado. Y ahí surgió la oportunidad de que hiciéramos esta colaboración. ¿Y por qué dices que es un disco más cercano a las fans, más cercano a tus seguidores, más pensado, más... que tiene más trabajo mental? Pues es un disco más sincero, más... El primer disco, como era muy difícil llevar a la gira más músicos, lo hice, no me salí de un esquema de que somos... Vamos a grabar con cinco músicos y a ver qué pasa. ¿Por qué no te enamoras, por ejemplo? Ay, que eso me encanta. Y nada más, o sea, no podemos... Estamos como atados de manos en ese sentido. Y en este disco fue... ¿Qué le queda a la canción? O sea, ¿qué la viste bien? No nos limitemos en ese sentido. Digo, todavía es un problema la logística para las giras cuando llevas mucha gente, pero ya no fue pensado como en ese sentido. Fue como disfrutemos el camino y hagámoslo real. O sea, ¿qué le viste bien al tema? Y así lo instrumentamos. Entonces vienen temas con diferentes instrumentaciones. Vienen banda mariachi, norteño, y de todo un poco country, la de Becky G, y pues de todo. A mí me sorprende porque... Jos Favela, para muchos sí es familiar y para otros, unos lo saben y otros no, que tú comenzaste en Código Fama con Rocío Campo. Sí, correcto. Le mando un saludo muy especial. A Rocío, a la Lumeza, a toda la producción que nos siguen recibiendo de la mejor manera siempre que vamos paso a saludar o trato de pasar a saludar a Televisa. Pues ya la puedes ir a saludar, porque ya está en una producción y toda la cosa. Y luego, ¿tú querías quedarte en México? ¿Tú querías quedarte en la Ciudad de México? Yo quería encontrarle el camino a lo que quiero hacer, a lo que quería hacer, que es la música. Me vine para acá porque mi papá dijo, ¿sabes qué? Aquí no se va a armar este jale. Si te quedas aquí en el rancho, pues ya sabes que te toca. Si te quieres dedicar a la música, te tienes que ir a otra ciudad. Entonces yo me vine con 13 años para acá. Fue complicado en el sentido de que nadie en mi familia se dedica a la música. Por lo tanto, los consejos que pudiera tener eran de otro tipo, pero musicales no. En el sentido de que recuerdo claramente haberle preguntado a mi papá en muchas ocasiones, oye, tengo esta oportunidad y esta, ¿qué hago? Yo no sé nada de eso. Nadie sabe lo que tiene el hoyo más que el que la revuelve. Tú estás allá, tú tomas tus decisiones. Sí, pero tenía 14 años. 13 años, pues cómo, qué decisión tan sabia iba a tomar, ¿no? Pero bueno, ese cúmulo de decisiones pues nos hicieron la persona que viene ahora y pues acá andamos. Por eso me vine a Ciudad de México y luego le di el regalo más bonito que le pude haber dado a la ciudad. ¿Unos tacos? Irme, porque hay mucha gente. Me fui. Oye, pero cuéntame lo de los taquitos, hombre, que no tenías para comer. Ah, sí, pues no lo digo con... No, es que a mí me da mucha ternura porque estando tan chiquito, buscando la manera, digo que tus padres no tenían las posibilidades para darte, no sé, pagarte un curso, pagarte un lugar. Tú buscaste la manera de poder tener dinero. Hacía muchas cosas yo aquí. Incluso recuerdo con mucho cariño una pizzería que está abajo ahí de donde yo vivía. De igual manera siempre que vengo a la Ciudad de México trato a medida de lo posible de ir a saludarlos ya a esta vuelta ya los saludé y a Che Palomita a mis puntos de saludar amigos y porque ahí cuando no había realmente así como nadie me acercaba y me cachaba un pedazo de pizza y se alivianaba la cosa, se alivianaba el hambre un poquito. Yo tuve una taquería aquí, pero no creo que con un local ni nada me ponía en la banqueta y lo único que sabía hacer yo de allá es carne asada, precisamente, como te dijo mi papá. Entonces, un asador, carbón, carne y vendía tacos como de allá. No son de bistec, es como carne más gruesa. ¿Qué edad tenías? 17 yo creo, por ahí. También fui aquí en la ciudad. ¿En qué esquina te ponías? En, está la curva de Avenida Toluca para salir a, que vienes de periférico y subes por una curva de Avenida Toluca en esa curva. Ahí, mero. Olivar de los Padres. ¿Entonces no tenías competencia? Pues sí, los arbolitos, ¿te acuerdas? Todos esos tacos, de toda la calle. Sí, muy buenos tacos. Sí, muy buenos. Ellos estaban por allá, pero yo era otro sistema porque... Otro sistema de venta. Pues sí, eran otros tacos. Aparte, yo me ponía en la noche como para la gente que venía ya de la fiesta. ¿Qué más? Ah, la gente me conocía porque yo asaba la carne y me decía, tú eres uno... Hice de todo aquí, ¿no? Salí en el arroz de Guadalupe. Sí. También, entonces me decía, tú no eres el que sale en la tele. Sí, compa, quedo aquí en el taco. Hicimos de todo, hicimos de todo, pero muy felices. Creo que todos son enseñanzas, todos son aprendizajes y yo no lo digo ni recuerdo eso con... porque sé que mucha gente a veces recuerda con tristeza ciertas etapas. Oye, yo no, yo... Fue una etapa muy feliz, fue una etapa de aprendizaje y pues nada, para adelante. Pero ¿sabes qué? Me da mucho gusto que si bien tus padres no tuvieron en ese momento tiempo o el dinero para poderte dar lo que tú necesitabas o lo que tú querías, tú sí, ahora los llevas, yo vi y eso sí, me da mucha ternura vi a tus padres, a Luisita, a tu hermana, en esta entrega de premio que ha sido la... ya llevas tres seguidos, por tres años consecutivos recibiendo este premio. Muchas gracias. Además te has convertido en uno de los cantautores más influyentes del regional mexicano. Gracias. que cuando te ves ahora y cuando te recuerdas en la pizzería y cuando te recuerdas tendiendo tus taquitos y eso, sonríes, se te llena el alma de agua, de lagrimitas, ¿qué pasa con Dios favela cuando vienen esos recuerdos como tú dices bonitos de tu inicio? Tormenta de sentimientos. Siento demasiadas cosas a la vez, a veces no sé cómo se han dado las cosas y cómo Dios pone cositas en tu camino para que puedas llegar aquí. Es decir, si me volvieran a soltar, si regresaron al tiempo y me dijeron, sobre, si me vuelven a soltar en ese momento, no sé si el camino me trajera a ti otra vez a estar en esta entrevista en este momento. No sé cómo le hice pues en muchos sentidos, fue sortear muchas cosas y a veces digo, mira, aquí ya la andaba perdiendo y aquí, no sé, son muchos sentimientos y me siento, lo que sí me pone muy feliz es poder, yo sigo, ahora que pude, me regresé al rancho, vivo ahí con mis papás. Ah, acá a ti, donde yo estuve. Ahí estoy, ahí vivo y pues me siento muy feliz de alguna manera, yo soy un hijo que nació después de 15 años, entonces yo no soy casado, no tengo compromiso, y mi compromiso pues son mis padres, en ese sentido, creo que yo, pues soy el que le va a tocar hacerse cargo de ellos o ya le toca pues de alguna manera, pero me siento muy feliz por eso, porque les puedo dar a ellos y a mis, pues a mis coterráneos, a mis, a mis amistades, a mi familia, a mis sobrinos, a lo mejor una calidad de vida que yo en un momento no pude tener, entonces eso, al final del día es lo que más siento bonito. Acaba de, bueno, no hace mucho o hace, no sé, me pierdo en el tiempo, de suceder un asunto que a mí, la verdad, francamente, el que Talía, quien respeto y quiero mucho, te llamó engreído. Desde el día uno que sucedió esto he estado siempre abierto a platicarlo porque tampoco siento, no estoy escondiendo nada, no tengo nada que no contar. En orden cronológico, más o menos como pasó fue que fui a Teletón, Estados Unidos, como sabes y mencionaste hace rato, soy el compositor del himno que en muchas ocasiones no lo comenta uno porque tampoco es no es agarrar confeti y echarnos en la cabeza pero ahorita que estamos en ese sentido sí quisiera decirlo porque creo que vale la pena. Tengo un compromiso con ellos, con Teletón y hace muchos años. Yo, aparte de hacer el himno, no nada más es escribirlo, yo mis derechos editoriales de eso, todo se dona a las veces que salen a televisión para los que no sepan la música pues genera de alguna manera regalías. Las regalías son para Teletón y yo no, no pasan por mí, o sea, están a nombre de ellos para que no haya truco. Entonces a mí, sí, a mí, partiendo de ahí de que tenemos un compromiso serio con ellos, yo a eso fui a Miami. Paso por la disquera a saludar, una cuestión así como rápida y me dicen oye, ¿cómo estás? ¿Quieres...? Recuérdame tu disquera. Sony. Sony. ¿Quieres...? Es la misma que... ¿La de Thalia? Sí. Entonces, cuando hacen una sesión de escucha para un disco tan importante como el de Thalia o de cualquier artista internacional, invitan a muchos autores. ¿Hace cuánto fue esto? Dios. Pues justo en los ensayos, justo en Teletón. ¿Diciembre? No, lo hacen en marzo en Estados Unidos porque hubo un delay. ¿Estás o no? Bueno, me entiendo. Y me dicen que si quiero pasar a saludar. Yo encantado porque incluso en muchas, muchas entrevistas siempre dije, así como en algún momento dije que quería que me grabara Alejandro Fernández o muchos artistas, dije que talía. Hay muchas entrevistas ahí grabadas. Entonces, yo pues muy feliz de poder saludarla. Llegamos, saludé, sí, yo llegué con mi guitarra y tenía 45 minutos para estar del otro, en Brick, o sea, del otro lado de la ciudad para llegar a los ensayos y a todo. Y ya hablamos hasta de lo más trivial que te puedes imaginar. Yo salí hasta contento ahí por haberla conocido y todo. El siguiente día me levanto y veo esas historias y no, pues como un balde de agua fría porque yo nunca me había visto envuelto en ningún tipo de situación como esa, pues es la primera vez en todos los años que tengo que pues ya son dos que tres desde los 13 que me veo envuelto en un bus y yo no dijo que era yo y yo al final del día cuando realmente vi eso dije, pues a lo mejor soy yo porque yo llegué con la guitarra pero sé que invitan a otros autores pero si soy yo pero que no estabas invitado a ese sino que fuiste a la disquera a saludar y oye quieres saludar a Talía de lo más rápido pero no estabas invitado a la sesión y que llevaras canciones ni nada yo quería cantar canciones o sea si se podía estaba y cantar canciones pero no te citaron para eso no, no era saludarla bueno el punto o a donde quiero llegar con todo esto es he sentido pues el apoyo de mucha gente y también creo que es importante también contar lo bueno que es ha habido gente como tu comentario al principio que a pesar de que tú conoces a Talía hace mucho más años que me conoce a mí o sea ella tienes con ella puedes tener una relación más fuerte que conmigo sí y no creo que haya dicho eso bueno yo no creo que Talía haya dicho eso de ti y yo no creo o sea es que no hay ningún audio ni ningún algo donde Talía diga Jos Fabel es más no se sabe ni de qué compositor hablaban sí pero pues a mí me echaron la bolita y si soy yo yo siempre he dicho que pide una disculpa que no fue mi intención yo salía el más asombrado en ese jale fui yo pero si de alguna manera ofendí jamás ha sido mi intención yo soy un autor que vive yo los tacos que me como es de escribir canciones ¿verdad? entonces si te ponen enfrente la posibilidad de que te grabe Talía que es de las artistas más grandes que tiene México y la reina del pop latino tiene una voz preciosa ¿eh? lo he hecho muy bien ahora ¿cómo cómo esa es la parte como difícil o rara pues cómo voy a decir yo ah si no quiero que me grabes y de eso vivo o sea si eso representa éxito para mí si eso representa cosas importantes no hay mucho más que decir en realidad pedir una disculpa si es que ofendí a alguien y lo digo a la cámara pedir una disculpa no nunca ha sido mi intención ni mi línea es la primera vez que me veo enredado en algo así y agradecer a toda la gente por ejemplo Pandora que salió a decir no pues el temor no es así o sea fuera de que lo querramos defender o no pues no es que no eres así entonces yo pues nada les pido pero a ver es como cuando te cuento un amigo y tú eres mi amigo que decimos entre mujeres cuéntame pelos y señales entonces tú entraste y dijiste hola Talía como estás mucho gusto ay muy bien que tal como te va si nada pues que bueno si bueno pues ya me voy gracias por todo nos vemos bye bye no mucho gusto tengo canciones no hubo día o sea hubo una interacción de de cosas pero cosas agradables de músicos de cantantes no y de cosas hasta cosas de Sinaloa de de comida ah si porque le gusta mucho la comida entonces no quisiera no quisiera romper esa barrera porque al fin o sea ya siento que estoy como diciendo algo que a lo mejor alguien no quiere que se comente y yo también quiero respetar esa parte pero vamos me refiero a que no hubo un desaguisado ahí no o sea oiga con respeto tengo que ensayar con talento tengo que ir están los niños esperándome está Natalia Jiménez y todo porque tenemos un ensayo para cantar ah dale pues que te vaya bien beso bye ah bueno ya está y a mi hermana conmigo yo llegué es más Luisita si llegué en un Uber cargando mi guitarra y yo pues o sea no sé pero no sé pues yo creo mira conociéndolos a los dos los dos son personas muy civilizadas yo no creo que Talia haya dicho eso porque no hay ninguna prueba de ello y yo conozco a ti conozco a tu familia conozco a cómo vives Dios de dónde vienes de qué cuna vienes de la más sencilla y de la más educada entonces bueno pues en algún momento se van a encontrar Talia y tú y yo estoy segura que van a van a grabar algo y van a hacer algo muy bonito Dios quiera sigue siendo mi sueño que me grabe siguen estando mis canciones sigo teniendo esa inquietud y esa cosquillita que ojalá algún día la vida nos junte y se puede hacer algo me encantaría vas a ver que sí y qué otro cantante te gustaría que te grabara Marc Anthony ay no quieres nada ah pues es que pide mucho para que te den más o menos no no hay que hay que tirarle a la luna ya pues si no le damos pues ya tiramos bueno le tiraste al potrillo y le pegaste le diste compa y en la mera frente viejo con mucho cariño nada muy contento la verdad es que se han poco a poco las cositas que hemos nos hemos trazado los sueños que hemos anhelado y le hemos pedido a Dios se han ido cumpliendo y eso ¿has hablado con Julián? sí sí yo hablado con Julián hizo un disco que se está distribuyendo de manera así como de amigos y se está pasando está ahí sonando y viene una canción mía y él tiene de por sí muchas muchas canciones mías muchas muchas guardadas pues no sé cuándo las va a grabar pero ahí las tiene además de Marc Anthony ¿quién más te gustaría que te grabara? puede ser Chayanne porque ya tuve muchos acercamientos miles pues con canciones diferentes y hemos así como que sí pero espérame pues que vamos a hacer un disco de reggaetón ah bueno y luego ya sobre sí oye bebé que voy a tomar un año sabático o cosas así que se ha prolongado pero hay muchas canciones ahí pues siempre está un puerto entonces estoy como que ya pues acá bueno yo sí significa algo para ti yo creo que sí pero de qué manera recibes por ejemplo una nominación a un Grammy ¿de qué manera la recibo? cuando lo recibí casi soltaba el llanto porque el Grammy es para los que nos dedicamos a la música es como el sueño de que estás morro y dices yo quiero que algún día me nominen a algo así y con el primer disco fue con el que tuve yo la fortuna de estar nominado dos veces al Grammy en el latino y en el americano y en el americano sí y fue como pues no sé esas cosas que no te crees que no neta no se equivocarían estos señores pero no muy contento es que es que ahí no entra la popularidad pues por ejemplo porque hay muchos premios que son por qué tan popular eres entonces ahí es como muy difícil competir no siendo artista nuevo el Grammy es como calidad de grabación que también grababa usted el disco otros factores y pues me dio me dio mucho gusto poder estar nominado y fue una experiencia increíble y bien diferente y el Grammy americano fue así como que un mundo que no pues que no conocía que no te revisan hasta las muelas a ver si está toda la industria de la música ahí entonces te revisan todo hasta abajo del carro pasan espejos y ven si no traes nada pegado abajo del carro que todo 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 te revisan para poder entrar ¿qué más te sigue sorprendiendo ellos? la vida me sigue sorprendiendo todos los días pero dentro de la música me sigue sorprendiendo que por más que uno quiera planear las cosas la música no es algo que se pueda planear desde hacer una canción o sea desde si me voy a sentar a escribir no funciona así para mí funciona ¿cómo funciona para ti? funciona que me sorprende que me que me llega una idea que a lo mejor lo que comentamos hace ratito y escribí algo eso es lo que me despierta algo y empiezo a escribir me sorprende eso me sorprende que la canción a la que más le tienes fea del disco la gente dice no pues me gusta es que la 3 está bien buena a mí me gusta la 7 hazle como quieras pero ya le hice video a la 3 a mí me gusta la 7 me sigue sorprendiendo me sigue sorprendiendo que a través de la música he cumplido muchos de mis sueños pues y sigo no sé sigo con muchas ganas y mucho afán de seguir componiendo de seguir haciendo lo que me gusta y tratar como de que esto no sea una sorpresa bonita que dura un segundo tratar de decir que claro que es una sorpresa muy bonita pero vamos a tranquilos vamos a pistear relax y pisteamos toda la noche algo así oye y no has sentido que se te ha subido o que de repente digas ya me estoy cayendo del ladrillo te voy a hacer algo demasiado sincero creo que está permitido para todas las personas que desempeñen X o Y labor y que de alguna manera conozcan el éxito si es que así se puede llamar que es muy pues el éxito muy relativo pero el éxito cada quien está muy permitido que te quieras tropezar y te quieras que andes trastabillando pero no está permitido que no retomes el camino creo que es normal pues o sea es algo tan normal que que pasa muy seguido y que lo podemos ver y que a través de la historia lo hemos visto en todas las carreras no normales musicales sino de deportistas de políticos de quien sea pero ahí el anclaje que cada quien tiene es muy diferente pues el anclaje que yo tengo las raíces que eché son pues realmente de trabajo pues a mí no me pasó a mí no me está pasando esto de que saco una canción y de repente estoy aquí platicando contigo yo le tú pido duro y macizo para poder venir aquí a verte yo he batallado pues y es diferente en ese sentido cambia la cosa ahora mis papás y mis pues tienen siempre un una forma de que ahí en la casa soy José y hay que ir por agua y eres José Alberto y Zunza Favela correcto y hay que ir por agua en el rancho donde yo vivo este batallamos por el agua y tenemos que subir y ir a la camioneta a un tinaco ir a llenarlo a otro rancho y venir y subir el agua para poder bañarte o sea es diferente cuando cuando te enfrentas a situaciones como esa que los invito el día que quieran y porque a veces siento que piensas que uno ha hecho mentiras o no porque a mí me consta no es no lo del tinaco porque eso sí ya no me tocó pero a mí me consta digo yo lo vi yo lo viví estuve ahí sí y fue encantador tu mamá gracias muchas gracias Chente es el el señor que nos ayuda ahí con las vaquitas hombre se acuerda mucho de usted dice no yo tengo una foto abrazando a Mara porque no lo voy a contar qué más dijo lo voy a contar perdón qué más dijo qué más dijo es que le dijiste algo que nunca se le olvida qué le dije dice cómo estás mucho gusto ay pues él lo digo o no lo digo sí lo digo o no lo digo ay por favor o lo cortamos sí no pasa nada dice cómo estás llegaste tú y lo saludaste muy cordialmente no pues muy bien cómo te llamas Vicente ay otro no por favor ay Dios ay Dios por eso les digo que conozco a este chamaco o sea que no y se acuerda mucho y siempre que nos echamos un 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 botecito siempre que pistean platica esa anécdota y está muy orgulloso tiene la foto ay qué lindo salúdame mucho también a Don Chen mucho cariño no oye Dios y sabes que me gustaría mucho que me cantaras un pedacito de alguna de con todo gusto Luisita me mandó un primer sencillo ok lo mandó para que lo escuchara vamos a cantarte entonces que fue la que eligieron como la magia de tus ojos ajá vamos a ver a qué suena porque Dios puede salir quizás sin zapatos pero sin guitarra no sale no se puede no bueno y la novia bien todo cuál de ellas caray qué grosero por la magia de tus ojos y lo dulce de tus labios yo me volvería tu esclavo tu mendigo tu payaso o lo que quisieras tú por la dicha de mirarte y el placer de saludarte yo haría lo inimaginable cruzaría todos los mares solo por tener tu amor porque nunca había visto junta tanta belleza porque antes de ti no conocía a las princesas porque por más que busco no hay palabras correctas explicar lo que siento cada vez que me besas porque si hay un mañana yo no quiero contigo porque estando a tu lado no me importa el camino porque ahora lo entiendo y todo tiene sentido tú eres esa razón por la que creo en el destino tu aroma a ver qué está está pidiendo Gila concurrente le subo un poquito el micrófono a Josh no, no, no así para que no pegue con la guitarra ¿está bien? ok mira esta canción te voy a contar la historia a ver la compuse estando muy morrillo ay Dios mío muy morrillo como si estuvieras en cuenta no, no tenía 17 años con raíces ah no, si eres un chamaquito entonces mucho tiempo por mucho tiempo me abrió demasiadas puertas es decir cuando yo iba a presentar canciones a las disqueras o a los grupos o a las bandas me decían pues canta algo para ver porque era un no sabían quién había tocado la puerta no sabían si me iba a llevar un florero ahí de la oficina más bien pásale a ver cantate una canción y cantaba esa canción y me abrió muchas, muchas puertas me grabaron muchos discos pero esa canción nunca se grabó a pesar de que todo el mundo decía no, que rolón algo hacía que la canción se guardara entonces mucha gente empezó a opinar que esa canción la debía grabar nuestro querido Alejandro Fernández con el paso del tiempo y los años y las anécdotas y todo conozco a Alejandro y dentro de su disco pues se da la oportunidad de hacer una bohemia para escoger canciones y todo este proceso que ustedes ya más o menos saben canto la canción y también les gusta mucho pero no se ay está bien buena pero es más ranchero y este disco es un poquito más menos ranchero bueno entonces dije pues yo siempre la había querido grabar ya creo que se puede vamos a grabarla a pesar de que en algún punto en el primer disco no la metí no la incluí porque sentía que no no le iban a poner la atención adecuada no, que yo quería que yo quería por el cariño que le tengo a la canción fue como la llave de muchas puertas se llama Tu Aroma entonces dije pues a lo mejor estoy soñando y no es una buena canción vamos a dejarlo así pero la voy a incluir en el nuevo disco por ese cariño que le tengo la grabamos y la grabamos con María Chivargas y para sorpresa de todos cuando sale el disco sin un video sin nada la canción se va Tendencias México y está muchos días ahí como de en YouTube como de las de las canciones más más escuchadas de los videos más vistos en México a la par con el sencillo que el sencillo si tiene video y todo y esa canción solita solita haciendo lo que pues lo que había soñado y la gente la recibió de esa manera entonces te la quiero compartir te la quiero cantar a ver si te gusta es un poquito más profunda con mucho cariño me vi en el reflejo de tus ojos después de tanto y tanto tiempo sin mirarlo me sorprendí de haberme visto tan sereno nunca pensé que lograría superarlo debo admitir que me ha tomado por sorpresa poder charlar sin intentar enamorarte yo que pensaba que jamás te olvidaría y hoy me doy cuenta que has salido de mi vida ya no quiero nada de ti no creas que lo digo porque si ni es el rencor el que me hace decir que tu aroma ya no me provoca que tus labios ya no se me han enojar que tu pelo ahora es poca cosa y pensar que te veía hermosa que tus ojos ya los veo sin brillo que tu andar ha perdido el estilo y que por más que quieras tú conmigo en mí no encontrarás más que un amigo bueno y a quien se la compusiste me voy a guardar el nombre pero si fue para una novia que que tuve y que en algún momento pues nos trajo cacheteando la banqueta en el sentido de pero luego ya no por lo que veo o lo que escuchas es que mucho tiempo haz cuenta como que fui el robón de la historia de mucho tiempo y no se daba y no se daba y yo ah 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 si quiero 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 y no se daba y no se daba y y cuando por fin como que se empezó como que bueno pues ya tercos sobres es que tal vez se acabó eso la magia yo desgasté eso de tanto soñarlo y de tanto quererlo como que y salió así como pena y todo y cuando la vi y todo de hecho fue después de la compuse porque fui a llevar la serenata cuando todavía todo estaba y salió y es muy bonita no es porque se veía fe pero me vi en el reflejo de tus ojos después de tanto y tanto tiempo sin mirarlo me sorprendí de haberme visto tan sereno nunca pensé que lograría superarlo debo admitir que me ha tomado por sorpresa poder charlar sin intentar enamorarte ya como pues vamos a platicar pero de lo que quieras ya saliste yo que pensaba que jamás te olvidaría y hoy me doy cuenta que ha salido de mi vida y bueno ya lo demás de la canción no hombre por lo que es poético pero que es grueso con que no nos las dediquen ¿verdad? es más suficiente bueno y cuál otra canción te gusta o sientes o tiene algún significado especial para ti todas todas las canciones de verdad bueno te cuento recomiéndame una por ejemplo que tenga un significado así especial para mí es uno que se llama te debo tanto amor y te voy a explicar por qué creo que los autores todas las personas que se dedican a escribir canciones o que de alguna manera se inspiran a través de las emociones que otras personas les transmiten en este caso pues las musas las famosas musas tenemos un compromiso con ellas de decir bueno hay que vivimos y tú y yo la pasamos bien y todo pero cuando esto se acaba me he sentido muchas veces en deuda porque aparte de que se acabó y que tú estás llorando a lo mejor yo voy a hacer una canción de eso a lo mejor también estoy triste pero voy a hacer una canción de eso y eso me va a traer cosas bonitas y satisfacciones a mi vida y a ti ¿qué te va a traer? o sea ¿en dónde quedas tú en ese sentido? y me he sentido en deuda con esas mujeres que han pasado por mi vida y les echo canciones que trato de que eso sea como algo bonito y trato de inmortalizarles de alguna manera yo las compongo y las grabo a un artista grande y pues ellas se sienten a lo mejor lo escuchan con Alejandro Fernández y se sienten muy contentas de que ellas saben que es su canción pero fuera de eso pues está como mala ecuación o sea tú y yo rompemos pero a lo mejor porque yo quise y me porté mal vamos a poner ese caso que no existe pero no vamos a poner y entonces tú estás llorando y yo hago una rola aparte de que tú estás llorando y de todo eso y me va bien con la canción o sea ¿por qué? ¿en qué momento? te va bien con el sufrimiento de alguien entonces se llama te debo tanto amor y se refiere a todo ese amor y todas esas cosas que no a todas esas deudas que dejaste exactamente pues viene el año yo ¿del ronco pecho? del ronco pecho no, ni tan ronco me da miedo cantarla esta canción a veces suelto el llanto con ella pero ahorita vamos a bueno, ahorita estoy confiando y te debo tanto amor no esa no mejor otra es que neta siento un nudo en la garganta pues con esa canción ¿por qué yo? pues soy bien sensible yo tengo algo como raro en mi corazoncito ay no, me estás payaseando en serio te lo juro te lo juro sé que no la voy a poder cantar se lo prometo sé que no la voy a poder cantar porque sentí ya sentí pues de plano le debes tanto la verdad he tenido la fortuna de que pasen mujeres por mi vida que me han dejado muchas cosas mujeres interesantes pues mujeres que valen la pena y cuando pienso en eso me agüite me agüite porque no sé si dejé ir a personas que no debe haber dejado ir ¿sabes cómo? bueno pero las cosas suceden por algo Dios el destino es el destino y bueno debes o puedes tener una relación con otra persona y además son otras edades son otros intereses otros momentos Dios no digo no cuando haces el daño pero no lo haces con la intención no es lo mismo a provocar un dolor y unas lágrimas porque fuiste mala persona por no llamarte de otra manera yo muchas veces me he preguntado si tengo esa capacidad de amar pues me enamoro bien fácil y en en un ratito o sea idealizo cosas en cinco segundos pues me enamoro de cero a cien increíblemente rápido y no y no controlo cuando ese se va a volver a cero pues cuando ese amor va a volver a cero cuando no cuando lo pierdo pues y me he preguntado un chorro de veces si podría alguna vez en mi vida hacer que una relación dure y dure como como no como yo veo las relaciones con mi papá y mi mamá pues que no sé si estén enamorados o no si es costumbre o no o si es que pero siguen juntos y yo muchas veces me da miedo es dejarle aquí no saber si si estoy si es una cosa mía en la cabeza no sé de verdad no vas a poder cantar rayos yo creo que yo creo que eso te lo van a dar los años y te lo van a dar en su momento Dios te tú crees en Dios y y te ha cumplido muchos sueños y has luchado por muchos yo creo que en algún momento vas a encontrar una persona que 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 no te haga tener tener esas dudas que te enamores por completo y que quieras pasar el resto de tu vida con ella pero yo creo que eso viene con los años ahorita estás muy joven estás apenas haciendo una carrera que pero carrera porque pues llevas muy poco tiempo y cuánto has hecho cuánto has logrado y estás enamorado de la música de tu guitarra porque la cuidas la ves la abrazas la traes contigo siempre o sea tu amor en este momento es la música es la guitarra pero eso no es pecado ni es ni le estás haciendo daño a alguien si no tienes tiempo para ver a alguien es porque andas trabajando entonces no te sientas tan culpable no te sientas tan culpable puede ser un buen título de una canción no te sientas tan culpable no me va a cobrar regalías si la hago no te la regalo muchas gracias pues básicamente ahí me gustaría y a lo mejor bueno le quiero regalar realmente el disco para que lo escuche y pueda ay es que me va a regalar una canción con tu y derechos ya la hicimos la de porque no te enamoras no no hombre si me vas a regalar el disco hice disco ya es old school hacer disco ya nadie hace discos porque pero salimos en primer lugar de ventas Estados Unidos y México con esto y te está dejando satisfecho te está dejando contento este disco sobre si sobre todo porque lejos de de que la gente lo haya si garrote ni fuma pero bueno lejos de que la gente lo haya comprado y lo haya y lo haya hecho por mí o porque les gusta sé que están lo están repitiendo sé que si le ponen play lo dejan correr y lo escuchan me lo han dicho muchas personas y eso me pone muy feliz ojalá y lo disfrute sé que lo voy a disfrutar porque además te tengo mi playlist y no porque seamos cuates sino porque me gusta en especial una canción que escuché de tu primer disco y yo sé que también voy a tener la consentida de este disco si Dios quiere ¿qué le quieres decir a la gente que te está viendo Dios? agradecimiento 100% creo que el camino ha sido un camino de subidas de bajadas y hemos rodado por terracería mucho tiempo no no nos hemos subido a la autopista este pero ha sido tan bonito y tan y estoy tan agradecido con con todos y con el público pero también con los artistas porque ellos me han dado la oportunidad de que se graben mis canciones ellos me dan la oportunidad de escucharme y si les gustan los temas agregarlos a los discos de la gente que hace radio de la gente que comunica como tú de la gente que hace periodismo de la gente que ha hecho que mi carrera de alguna manera exista sin ellos no y sin toda la gente yo estoy muy agradecido ojalá la vida me dé la oportunidad de seguir haciendo música que es lo que me gusta y que ustedes la sigan disfrutando eso es al final lo que yo quisiera que no fuera que tal que yo sigo haciendo canciones pero a la gente no le gusta no está tan padre y que tal que no que tal que sigues haciendo canciones que tienes una carrera larguísima que la gente te siga eso es mi sueño que te grabe McAnthony que te graben otras estrellas imagínate porque no piensas mejor en lo bonito ese es el sueño ese es el sueño y vamos a pensar en ello y agradecer pues por tantas cosas bonitas que están pasando pues yo te tengo que agradecer a ti que te hayas dado el tiempo de venir aquí a tu casa ya me invitaste toda la tuya yo te invito en la mía gracias no no nada más que no hicimos carne asada porque pues entender que en un departamento no podemos meter el asador esa me toca a mí esa me toca a mí para que veas como como las amas y todo con todo el cariño de verdad invitadísimos este y encantados de recibirlos por allá el día que ustedes quieran que todos ustedes quieran están invitados todos eh pero todos hasta fresa va a ir no crean que no crean que hay muchas amenidades pero espacio para caber todos y hay terrenos y hay gracias John gracias a usted de verdad muchísimas gracias nos podríamos despedir con un pedacito de por qué no te enamoras porque no te enamoras de quien muera por tus labios del que haga cualquier cosa para no verte llorando de alguien que se ponga a temblar si estás enfrente porque siempre te enredas con el que no te conviene porque no te enamoras de alguien que sepa quererte de alguien que lo cambie todo nada más por verte de quien se sienta fuerte si camina de tu mano de un hombre que te llene aunque no te esté tocando porque no te enamoras de alguien como yo para que no me duela tanto ¡Bravo Dios! Gracias gracias por estar aquí y gracias a ustedes por recibirnos un beso gracias producción gracias Borita Digital gracias Mirna besos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!